Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, donde ya lo saben, nos han visto a lo largo de estos últimos meses. Vamos a hacer un resumen de lo que han sido los últimos siete días de actualidad, tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Lo han podido comprobar, uno de los eventos más importantes de esta semana ha sido el paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestro territorio. Partió de Alcañiz y también pasó por otras localidades como Calanda, más de las Matas y Agua Viva, y sobre esto estamos preguntando en la encuesta semanal. ¿Qué le ha parecido a la gente? Vamos a verlo. Pues me pareció una pasada espectacular. Tenemos que aprovechar cuando las cosas vienen por el Bajo Aragón para verlas. Me pareció una maravilla, muy bien. La vi muy poco, la verdad. Y que me hubiera gustado más que hubiera llegado y hubiera salido. No solo llegar y salir solo, pues parece que no pega. Hombre, todo lo que venga al pueblo y atraiga gente siempre es interesante. En otras cosas, que te guste el ciclismo o no, ya depende de cada uno, ¿no? Hombre, parecer bien. Siempre pudo dejar algo de beneficio, ¿no? Claro. Pues bueno, yo me gusta mucho el deporte, así que espectacular. Pues me parece perfecto. Siempre alcantísimo salir una televisión. Así que con la vuelta, pues mucho mejor. Y precisamente, la recomendación de esta semana con nuestra compañera Yolanda Tello viene sobre ruedas. Vamos a verlo. Hoy conoceremos el nuevo Toyota Prius. Tiene unos elegantes faros frontales LED, climatización inteligente, diseño innovador que hacen que estés en contacto con el vehículo y la carretera. Equipado con 22 sensores que multiplican la seguridad. La batería recupera más energía y llega a alcanzar los 110 kilómetros en modo eléctrico. Como veis, el Toyota Prius fusiona diseño avanzado con eficiencia, tecnología y calidad. Toyota, siempre mejor. Y teniendo en cuenta el calor intenso de estos últimos días, seguro que les interesa mucho el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Les adelanto que las temperaturas se van a mantener constantes. No vamos a sobrepasar los 35 grados. Sin embargo, parece que llegan unas pequeñas tormentas hasta nuestro territorio. Javier de Luna nos da más datos. Hoy nos hemos venido hasta el santuario de Monserrate de Fornoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos en esta recta final del verano. Un verano inusualmente seco. Hasta ahora no demasiado cálido, pero sí que es cierto que estos últimos días hemos batido récords de valores máximos en muchos puntos del territorio. Este fin de semana el tiempo que esperamos va a ser ya con unas temperaturas normales, máximas entre 25 y 30 grados. Pero atención, las tormentas, tormentas como la que se están produciendo estos últimos días, van a ser las protagonistas tanto el sábado como el domingo. Pensamos que en principio no serán de demasiada cuantía, pero atención, el mar Mediterráneo está muy caliente. Finales de verano nos podría dar alguna sorpresa. Podría producirse alguna tormenta localmente con granizo abundante y que la nubosidad persistiera más de lo deseable. Pero en principio pensamos que predominarán los cielos despejados y el domingo se volverían a recuperar las temperaturas, aunque como les digo, sin volver a estos valores inusualmente altos que tuvimos estos pasados días. Resumiendo, inestabilidad leve o moderada. Atención, ir siguiendo sobre todo esas tormentas que podrían ser fuertes en algunos puntos y temperaturas agradables, aunque sin llegar a esos 35 grados de pasados días. Y para finalizar nos despedimos con un refrán que en estos momentos se cumple en su primera parte que es septiembre o seca las fuentes o se lleva a los puentes. Hasta ahora está secando las fuentes. Que pasen un feliz fin de semana. Y continuamos nosotros en Informativos Bajo Aragón y continuamos en este caso con el repaso de la actualidad de la semana. El primero de los titulares nos lleva hasta Alcañiz que se ha convertido en la gran anfitriona de eventos deportivos de élite tras la salida el lunes de la decimosexta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Los ciclistas salieron a las dos menos cuarto de la capital del Bajo Aragón y pasaron por localidades como Calandamas de las Matas y Aguaviva para finalizar en Peñíscola. Ambientazos sin precedentes que se verá reflejado en la zona dentro de unos meses, tal y como han asegurado los empresarios en cuanto a la repercusión económica del evento. Y precisamente la capital del Bajo Aragón vive hoy su día grande con la celebración de la patrona la Virgen de Puellos. Hasta la ermita han subido en romería cientos de vecinos para disfrutar de unas fiestas que se van a prolongar hasta el próximo martes. Cambiamos de asunto porque el pastor de Andorra y su esposa Pascuala son los protagonistas de los dos nuevos gigantes de las fiestas de Andorra que también se celebran estos días. Fueron presentados el martes ante cientos de vecinos que quisieron arroparles en un momento tan especial. Recordamos que el 20 de octubre el pastor cumple 101 años, los mismos que tiene su esposa desde el mes de junio. Además, el sector agroalimentario de la provincia se ha unido para dar a conocer nuestros mejores productos durante la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP dentro de apenas, ya lo saben, dos semanas. Así se anunció el martes en una rueda de prensa en la que se confirmó que el reparto de jamón que se organizaba desde hace años el sábado del Gran Premio se ha reconvertido en esta edición para acoger más productos pero con un mismo fin, en este caso la solidaridad. La recaudación se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer. Y lo contábamos en titulares, Alcañiz vive desde ayer ya sus días grandes. El pistoletazo de salida fue sin duda el chupinazo en el que sin duda estuvieron presentes cientos de vecinos como vamos a ver a continuación. Las Siete Reinas y la Corporación dieron ayer el comienzo oficial a los festejos con el lanzamiento de los cohetes ante una plaza de España llena a rebosar. Aunque el tiempo no acompañó, las camisetas y petos de los peñistas pusieron la nota de color a la jornada contra arrestando el gris del cielo. Hoy emocionante, ha sido una cosa que bueno no me lo esperaba yo. Mira, aún me están temblando las piernas porque las chicas decidieron que yo tenía que leer y para mí pues bueno, como ya sabéis que a mí todo de Alcañiz me apasiona y hoy este día tan especial ha sido maravilloso, no sé ni qué decir. Hoy se celebra uno de los actos más especiales, la subida en procesión a la remita de Nuestra Señora de Puellos, patrona de la ciudad junto al Santo Ángel Custodio, al que se rendirá homenaje mañana. Las fiestas de Alcañiz siguen el mismo patrón que todos los años, salvo que el Ayuntamiento se incorpora a la gestión de la pista roja junto con Interpeñas. El cambio que hay principal este año es la pista roja, el funcionamiento, la manera de actuar allí. Hasta ahora, desde el 2011, Interpeñas íntegramente se encargaba de la pista roja, de programar, de hacer allí lo que quisiera. Este año vamos de la mano los dos, hemos participado tanto Ayuntamiento como Interpeñas en la programación. Algunas de las novedades de este año son la celebración esta tarde de un Holy Festival y la recuperación además del concurso de pintura rápida y la carrera del chupete. Mañana tendrá lugar uno de los actos que reúne a más público, la corrida de toros con Manuel Líaz el Cordobés como gran estrella. Y en cuanto a los eventos deportivos que nos esperan este fin de semana, muchísimo fútbol, entre ellos el partido que enfrentará al Sporting y al Alcañiz como partido tradicional de fiestas. La agenda deportiva para este fin de semana nos lleva en primer lugar hasta el pabellón deportivo de Alcañiz, donde el sábado se disputará un partido de balonmano entre el Alcañiz y el Balonmano Tortosa. La jornada del domingo viene completa de fútbol. Se disputarán los encuentros entre Andorra-Sariñena, Gaspeciner, Alcoriza-Calamocha y Derby en la capital bajo aragonesa entre el Alcañiz Club de Fútbol y el Sporting Alcañiz. Por último y también el domingo se celebrará una prueba de BTT en Ijar. Pasen un feliz fin de semana deportivo. Y lo estamos viendo en este informativo. Tenemos muchísimos actos festivos este fin de semana, como nos va a contar a continuación Eva Bielsa. Hoy me he subido hasta el Santuario de Pueyos de Alcañiz porque se celebra el Día Grande con la romería a Pueyos. Y mañana los amantes de los toros tienen una cita en la Plaza de Toros con el cordobés Conchi Ríos y Sergio Fernández. Además Andorra también celebra su Día Grande de las Fiestas en honor a San Macario. Y en Alcoriza mañana encuentro de gigantes para presentar a los dos nuevos miembros que se llaman Wences y Zuckerero en honor a dos personajes ilustres de la localidad. Y por la noche tributo al rock. Estos son solo algunos de los planes que les esperan este fin de semana. Salgan a la calle, disfrútenlos y sobre todo sean felices. ¿A qué esperas? Ven a probar el nuevo Toyota Prius que tienen en Rimauto. Toyota, siempre mejor. Gracias Yolanda por tu recomendación. De nuevo también gracias a ustedes por querernos acompañar una semana más. Estamos ya en fiestas en muchísimas localidades. De nuevo les digo que disfruten, salgan a la calle, pásenselo bien. Y como siempre estén pendientes de la actualidad en el grupo de comunicación La Comarca, en los diferentes canales de comunicación como lacomarca.net y lacomarca.tv. Como siempre nosotros volvemos la semana que viene. Que pasen unos buenos días.